Hola amigos, estamos transmitiendo desde www.sentido-mediocomun.com.mx Aquí con la presencia de mi amigo, colega y demás hierbas Diciado Oscar R. Montemayor Castañeda Montemayor A mí se me olvida lo de yo medio y a ti se te olvida lo del intermedio Mientras no se te olvide Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias Estamos ahorita ya a previos ¿Qué serán? 48 horas El proceso electoral más importante de Tamaulipas En donde vamos a salir a votar Porque vamos a salir a votar Debemos, debemos Debemos salir a votar Yo les hago un exhorto desde ahorita Para que salgan, saquen a sus familias A sus vecinos A todos, aunque no les guste No los quieran, saquenlos a votar Es importantísimo Para elegir gobernadores, presidentes municipales Y diputados Hay mucha expectativa Hay una real contienda Hay una real pelea ahora sí por el poder Entre los dos más grandes adversarios Que son PRI y PAN En esta ocasión se polarizó la contienda Muy difícil pronosticar Pero yo quisiera que arriesgaras tú Dijeras un ejercicio de imaginación Y lo dijeras, mi estimado Oscar ¿Quién piensas tú que va En esta ocasión a llevarse el triunfo? De acuerdo a tu análisis Eres un analista político ¿Quién crees tú que podrá llevarse el triunfo? Sin lugar a dudas Sin fraude Mira, sin mucha laraca Y sin mucho rollo En el sentir De la gente De la mayoría Es cabeza de vaca Así de sencillo Y en el mío Si era lo que querías que también expresara También Yo voy por la alternancia Quiero la alternancia Merecemos cuando menos la alternancia ¿Por qué? Al igual que todos los demás Tenemos rencor Tenemos rabia En el sentido De que Hemos depositado Por más de 80 años El voto en favor de un partido Y clase de gobiernos Que hoy nos tienen hundidos A los amables Pero no olvidemos Que el PRI Con 86 años 87 años En el gobierno No va a soltar El pastel Así nada más Porque ambos Tú tienes más gente Que yo te doy el poder Hablamos de miles De millones de dólares Que reciben Tamaulipas Por muchos conceptos Inclusive La inversión extranjera De las compañías petroleras Que no han llegado Por la inseguridad Se espera que lleguen Si logra estabilizarse esto Es un botín Porque los políticos Lo ven como botín Realmente Que no creo que Le va a decir Ay sí Ay sí Tú ganaste Te lo doy ¿Tú crees que sea Así fácil Vaya a ser sencillo? No, no, no Definitivamente De que se va a pelear Se va a pelear Estar imagínate Acostumbrados A que hicieran Lo que hicieran En el sentido negativo La población Tamaulipeca Nunca pegaba de gritos Nunca brincaba Nunca hubo un contrincante Tan serio Que los pusiera En peligro Realmente De perder Su extensa dominación Hoy Están a punto De perder Y Y digo hoy Porque todavía no son las elecciones Pero el día 5 De junio Van A perder Van a perder Bueno Es una Ya directa Un pronóstico Directo PRI Pierde Van Gana Cabeza de vaca Futuro gobernador Para De acuerdo a los análisis Que nos está haciendo El colega Oscar Presidente municipal Aquí en Tampico Estamos en Tampico También Obviamente Polarizado PRI PAN Magdalena Peraza Guerra Que ya fue Alcaldesa Por el Partido Acción Nacional Ahora contiende Por la coalición PRI PANAL Verde Ecologista Y Germán Pacheco Díaz Abandelado de Acción Nacional ¿Cómo lo ves aquí localmente? Aquí los factores a considerar Son Un poco más extensos Primero De que Se encuentran Hablamos de los que tienen Reales posibilidades De ganar Y que nada más son dos Como tú lo comentaste La profesora Magdalena Peraza Guerra Y El ingeniero Germán Pacheco Díaz Bien Aquí Fíjate Cosas muy interesantes Magdalena Peraza Traiciona Al PRI Para irse Al PAN Siendo Abanderada Del PAN Como candidata Gana La presidencia Municipal Alguien que le ayuda Es Germán Pacheco El candidato actual De Acción Nacional El candidato actual Esto es una realidad Si esto no es inventado Se cuenta Que Al propio Germán La maestra En alguna ocasión Le comentó Si nos Volvemos a Encontrar En circunstancias Políticas De competencia En agradecimiento Yo no participaría En contra tuya Te ayudaría Y bueno Vemos la ayudota Que le está dando Al saber De eso Y nuevamente Fíjate Yéndose por otro partido Al PRI No volvió Porque ya no la dejaron Fue muy descarado Aquello de que No la dieron Ni siquiera De baja Bueno No volvió Porque no la dejaron Para consumo Popular Realmente El PRI Jamás La descobijó Tan es así Que bueno El PRI la propone A los otros partidos Porque el PRI dijo La única manera De que yo te puedo Nominar candidatas Es en alianza Con otros partidos Me quito el candado No nunca Si si pero O sea Yo propongo Alguien que no es De mi partido Y que además Ya me traicionó Así es Digo Por favor Se la creen Muchos Porque Pues de ahí Se alimentan O sea Y a la maestra La tienen como diosa Pero Para una mujer De respeto Y aquí lo digo Entre comillas Porque quien se faltó El respeto Fue ella misma Al traicionar A su propio partido Una maestra Que Tanto por su edad Como por su carrera Como licenciada En pedagogía Como maestra Que ejerció Que ejemplo Le está dando A las demás Personas A los jóvenes Bueno Sabemos Perfectamente Que en Política O los políticos No conocen La palabra Ética O sea Son intereses Muy personales O sea Siempre van a buscar Cómo Llegar al poder Siempre van a buscar Cómo Hacer Ese Anhelo Que tienen Realidad No importa Si van por el Verde El pinto El colorado A ellos no les interesa La ideología Si pero mira Hablamos de partidos Hablamos Del PRI Entonces ahí El error Fuera del PAN Al momento de elegir A un PRI Digo No tienen los cuadros Suficientes Como para poder haber Aventado A un panista O sea Ya entramos ahí En situaciones Como que Mira yo siento Que eso fue arreglado Y fue de acuerdo Si Con El gobernador saliente Que era Eugenio Y el entrante Después de la muerte De su Distinguido Hermano Finísima persona El doctor Torrecantú Egidio Y en que sustento Y en que confirmo Esta tesis Sencillo La maestra Después De salir De su administración Como panista Administración panista La trae El gobierno Del estado Lejos de De castigarla De dejarla A un lado Fuera de la participación Política La manda A la subsecretaría Nada menos Que de Cedesol Para el sur De Tamaulipas Para que la señora Se placee Medio canicas Para que reparta Claro Para que se vuelva A placear Es que ahí Se encontró Con uno De sus Vamos a decir Correligionarios Y que se entienden Muy bien Antonio Martínez Torres Actual coordinador General de la campaña De Baltasar y Lujosa No se te olvide Que Antonio Martínez Torres También Hizo lo mismo Que la maestra O sea Antonio Martínez Torres En su tiempo Buscó La gubernatura De Tamaulipas Por el PRD Se la ganó Joaquín Hernández Correa Pero de que se fue Se fue ¿Sí? Y ahí se Ahí se unen los dos O sea Que chulada Me da ternura Me da ternura O sea Ese cinismo Es Es eso Cinismo La farsa La tienes enfrente Pero Nosotros lo vemos Como una comedia Cuando la realidad Es Te lo voy a decir En el próximo segmento Esperemos En unos momentos Regresamos con ustedes ¡Gracias!